Muy buenas muñecones, como estamos, espero que bien, y bueno, esto ya se volvió a salir de control, y es que otra vez volvemos a lo mismo de siempre, esta vez ya ha ido demasiado lejos, con el tema del feminismo, las leyes feministas, el lenguaje de inclusión y el boicot al patriarcado, y es que la Ciudad de México volvió a ser testigo de una marcha feminista para pedir que cese la violencia de género y los feminicidios, desde que salieron estos diversos escándalos, por un lado, el que más indignación ha causado es el que una chica fue atacada por un grupo de policías, quien según sus palabras trataron de detenerla arbitrariamente, aunque en la citada declaración hecha por los policías, ellos dijeron que la trataban de arrestar debido a que se encontraba en estado de ebriedad y bajo el efecto de estupefacientes, y es que según unos vecinos de una colonia de la alcaldía de Azcapotzalco, estaba cometiendo disturbios y destruyendo todo lo que encontraba a su paso, y es que estaba golpeando una puerta de unos vecinos, según contó la joven, fue abusada por los policías, aunque según los exámenes toxicológicos y los análisis posteriores realizados por la joven, se descubrió que había salido de una fiesta, donde había tomado bebidas alcohólicas y consumido estupefacientes, y aparte había mantenido relaciones previas a retirarse, pero al llegar a redes sociales y a varias páginas en pro del feminismo, manifestaron que debían ser sancionados los policías, tachándolos como siempre de cerdos, machistas, opresores, asquerosos, violadores, etc. Y por ende las consecuencias fueron que los policías fueron suspendidos y se les redujo el salario. Por otro lado, que creo que se arregló a puerta cerrada, fue que el legendario y renombrado tenor español Plácido Domingo, a quien acusaron de acosos sexuales mujeres en los últimos 30 años. Al parecer se comprobó que sólo le querían sacar dinero y no es la primera vez que ha sucedido, como saben, que no sólo en México, sino también en algunos países en el sistema penal, se le da más prioridad a la mujer a la hora de poner una denuncia en donde las autoridades actúan de la manera más rápida posible. Y casi siempre el hombre, por más que reúna las pruebas posibles, siempre terminará en ridículo al poner a la mujer como que tenga la razón, obligándolo siempre a indemnizarla con una millonaria cantidad de dinero o ya de plano estar tras las rejas. Y siempre la mayoría de las denuncias son falsas con tanto de sacarles dinero, casi siempre pasando en los noviazgos que van mal, que ahora la gente les llama tóxicos. Donde luego la verdadera víctima es el novio, y esto trae consecuencias fatales, tanto mentales como físicas, siempre terminando luego con depresión o peor, incluso el suicidio. Como pasó con el bajista y fundador del grupo musical de rock Botellita de Jerez, Armando Vegajil. Donde luego de que recibiera acusaciones muy serias de acoso, este no soportó más y se quitó la vida solo para que al final se descubriera que todo fue una mentira, y solo querían sacarle dinero, mandándole una disculpa a la familia del artista. Pero después de esto, ellas se sintieron ofendidas porque no se tomaron sus denuncias correspondientes. Y eso fue uno de los principales motivos que propiciaron a realizar la marcha. Pero también, lo que sí me dio mucho coraje es que cuando transcurría la susodicha marcha, que se supone iba a ser pacífica, fue que se empezaron a calentar los zumos, y se tornó violenta, atacando a personas sin razón con diamantina o glitter, dependiendo de cómo se llama en tu país de origen. Incluso llegaron a agredir a gente en el sistema de transporte colectivo metro. Entre los agredidos se encontraba un hombre de la tercera edad, al que rociaron con pintura negra. Y no conformes, también causaron destrozos dentro y fuera de los vagones, destruyendo los interiores y grafiteando los vagones con mensajes que no tenían nada que ver. Y aparte, también dañaron un letrero de una de las estaciones debido a que la palabra empezaba con P, es decir, en vez de ponerle a la estación patriotismo, que fue la que dañaron el letrero, le llamaron matriotismo, ya que según la palabra patria, viene de patriarcado, o pater, padre, si es verdad, viene del latín y greo pater, pero los griegos le dieron otro significado, graso error, ya que según algunas fuentes, la palabra patria viene de la palabra tribu, que en la antigua Grecia eso llega a significarse patria, ya que por lo visto la mayoría del grupo que llegó a vandalizar la marcha, que en este caso ya se conoce el nombre, que son los Claudios, ni siquiera se ha tomado su tiempo para investigar lo que es el feminismo y tener un poco de cultura en su mente. Ya que por lo que investigué, este grupo de infiltrados, porque no estaba en la marcha, en sí, ellos llegaron a incorporarse, pero no de manera pacífica, sino para arruinar esas marchas que de pacíficas pasan a ser violentas, y que le dan un sentido incorrecto a la causa por la que están luchando, a la que ellos ven justa. Y aquí vuelvo a preguntar, ¿era necesario dañar los monumentos que nos representan y agredir a gente porque no compartían los mismos ideales? Pues no. Y no es el único caso aislado, llegó a pasar una vez en Francia, con una serie de protestas, y un grupo infiltrado empezó a causar destrozos dentro y fuera del palacio de Versalles, dañando pinturas y estatuas que estaban en las cercanías del palacio. Aunque se ha comprobado que no son los manifestantes los que realizan esos actos vandálicos, sino diversos grupos de choque o porros, como les decimos en México, que son contratados por alguna fuerza mayor, con tal de que una manifestación pacífica quede mal vista, por disturbio. Entre los que destacan son este grupo que actuó en la marcha, donde arruinaron el monumento al ángel de la independencia, ubicado en el Paseo de la Reforma. Y no conformes, agredieron a varias personas, entre ellos al periodista de televisión azteca y ADN 40, Juan Manuel Jiménez, mejor conocido como Juanma Pregunta, donde uno de los integrantes lo golpeó fuertemente en la cara tirándolo al suelo y causándole mucho daño, por el cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Y que gracias a sálidos, el periodista se encuentra muy bien y el hombre fue detenido. Y aparte de que agredían a la gente con diamantina, pero también dentro de los manifestantes hubo quienes intentaron detener a estos individuos. Pero quedar rápidamente oponían resistencia. Y no solo agrediendo a hombres, sino a mujeres, ancianos y todo aquel que se les cruzara en el camino. Incluso se metían también con la máxima autoridad ya que rociaron, también con diamantina, al secretario de seguridad, Jesús Horta. Y el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ya mandó una advertencia contra esos grupos de choques, también conocidos como infiltrados o anarcos, que solo buscan arruinar las manifestaciones pacíficas. Pero también debemos recalcar una cosa muy importante, tanto hombres como mujeres si queremos exigir derechos o que se cumpla la ley y se castigue a los culpables, debemos hacerlo de manera decente y no decir argumentos sin sentido a la hora de manifestarse o decir cosas ridículas. Componerse en tu lenguaje inclusivo, feminista que ya todos conocen, pero también lo que la verdad yo no tolero es que anden, se manifiesten en este tipo de marchas tanto hombres como mujeres de forma inapropiada. Incluso hasta llegan a despojarse de su ropa diciendo que un simple piropo o comentario las ofende. Lo curioso es que es la verdad, no quiero ofender, pero muchas de esas manifestantes que dicen que luego ni son así muy atractivas, que digamos, a diferencia de las chicas a las que le lanzan los piropos o los cumplidos amorosos. Y que si te metes con una, te metes con todas, argumentando que se hagan leyes ridículas que solo dañan a la moral y que como familia y o sociedad no podemos progresar de la manera más ordinaria. Y sobre los grupos de choque lo mejor es no hacer caso de las provocaciones y denunciar. Solo así progresaremos como sociedad. ¡Es hora de los saludos! Mando un saludo a... A Julián Reyes A Nery Pascual Lira A Jesús Antonio Malerva Ramírez A Mayra Paula Rodríguez A Valeria Nicole Peternel Cuervo A Paula Cuervo A Fabricio Cuervo Y Diana Cuervo Gómez A Brenitzel Lugo Santiago Al Ingeniero Rebeca Ramírez Y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de ISRIX96 e IRC Media en general.